Bueno, vamos a armar un mamasalgo por la tele Que ya hacía tiempo Hacíamos uno El Eka virando para detrás Bueno, ya tenemos la misil Que va de récord Alma de cántaro Hostia, me encanta este me Alma de cántaro El que está buscando algún Gary Oh, murió De los míos, sin miedo Sin miedo a la derrota Hostia, pues se está colando Me acaba de salir ahí Un huevo de peña Pero ojo, ojo, ojo Que se puede colar Mira, ahí a los enemigos Lo has tenido que ver por huevos Lo tenía que ver O sea, lo ha tenido que ver por huevos Hay barraca con el opi preparado Aquí está un poco saliente Pero delante tiene gente Creo que lo ha visto Es que eso es un cantazel El spawn Madre mía, si es que está muy cerca Oh, arraca Oh Víctor se encontró con la Con la bala de arraca ¿Cómo ha visto ese tío? Un médico Otro médico Esto va a ser precioso Un oficial y su médico Y un oficial y su médico Vale ¿Y ahora qué? Hostia Pero ¿Cómo has podido pasar? Ha pedido un palazo Aníbal de BXB Que se ha colado por detrás Pero es que hay un de ellos Ahí tirado Con la MG Como si no lo viesen Porque hasta tienen al suelo Buenísimo plano del árbol Y me gusta morir Una limpieza con el bombardeo Por favor Por favor Hostia Puta Grandísimo Ulen que está intentando Huecar A ver si se cuela por ahí Y pone el OPI Aníbal de fondo Que es el support Paralelo Ninguno Y detrás Todo el rey Ya salió el descubierto Gran peligro Es que el Julen Corrado Quiero ver Porque es que parece En un momento dado Parece que tiene muy claro Lo que va a hacer Mira Ahí tiene el comando ¿Sabes que tiene? Hostia Que tiene en el culo Hostia El jugandante Ha Ha dicho hasta luego Este señor Que a mí Esto me gusta mucho Que es ver A donde disparan las MG Porque a veces Es como que ellos mismos Se lo flipan A ver Hay un camión A ver si ve el camión ese A ver si ve el camión Y lo funa No lo está viendo No lo está viendo No lo está viendo No No De hecho Oh sí 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 la he visto Hostia La han dado La blanda al aviso Venga 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 La ha dado Tío El Chishin Rognis La ha dado Hostia Este señor Sigue aquí Chan Chan No lo ha hecho A ninguno Hostia Chishin Rognis Puta mala suerte Y te ha matado El tío este El viejo Como fue Hasta visto Desde aquí No me jodas Tío Que visión Tiene la peña ¿No? Pude Hola ¿Y esto? Ojo Porque Aníbal Que support Lleva puta Media hora El tío Detrás Ojo Que se va a encontrar Aquí Con un tal Alex 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 ha ido directo Por él Pero directito El tumulito Yo empiezo a pensar Que Aníbal Se quiere pasar Al enemigo O sea Que decir Porque es support O sea No tiene sentido Encontrarse Con Carlos No tiene Aquí no tiene Función alguna No sé Tenemos A Chiflo Que actualmente Es de los pocos Que podrían hacer algo Porque el resto O sea Es este señor El resto Se ha ido al ataque Y el único El único que hay aquí Cubriendo El cruce Es ese Mira, mira Dale a Paulita Dale a Paulita Dale Adiós Paulita Mira el operator A ver si ve al operator Ese A ver si lo ve No, pero estará enfocado Para allá Este señor Que está Cocinando Una granada De humo Acaban de follárselo De un tiro Chiflo Pero bueno Era para tirar humito Al punto Aquí hay un señor Cuyo nick Es galletas Con una MG Y Chiflo Es el único Que podría hacer Aparente a esta gente Pero la MG Se la va a comer Mira galletas Galletas Va a matar a Chiflo Tres Dos Uno Y tenía los pies Aquí delante La verdad que esto No tiene mucho sentido O sea Esta gente Podía atacar Perfectamente Bueno Seguimos con la aventura De Aníbal Y John Smith O sea Aníbal Ahora mismo Ha hecho Yo creo que Los stats De esta partida Es el player Que más Ha corrido Muy bien Joder Ha terminado así La aventura de Aníbal Con una explosión Seguramente De su propia artillería Hostia Hostia El capitán Fanegas Tío No me jodas Tío No me jodas Tío ¿En serio? O sea Es impresionante A veces Cuando te cruzas así Le he metido un poco de brillo Porque me daba la impresión De que estaba oscuro Ojo al perro De Madwey Míralo 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 Un subeber Ahí Hostia Que putada Quien ha sido el campero Que no le veo el nick Digno El Eka Que se va a encontrar Con La muerte Yo Os aseguro Que este señor Lleva aquí Aproximadamente 35 minutos Aproximadamente 35 minutos Ahí me he metido Que no es Ni bueno Ni malo Es Verdad El Lordraff este Lleva ahí 25 30 minutos 35 minutos Ojo Que acaban de salir Todos Del Garry Que creo que está aquí Pues ahí se pueden hacer Una buena escabechina Este señor Si pone una sache Se hace de oro Pero No tenemos muy claro Cual es su intención Me gustaría saberla Ajá Ajá Bueno El comandante Jodi Hostia No será familiar mío Posiblemente No sepa Ni lo que ha pasado Coño Y este señor No está Muerto Pues sí Ay, 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 ay Aquí está Aquí está Aquí está Mía Caparzo Sube Caparzo Vamos Caparzo Vamos Oy, 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 oy Oh, qué putada Caparzo Más que algo Vamos Lo tienen mal estos, eh Aunque Se está perdiendo el punto Este señor sigue aquí Ya digo Que esta casa Posiblemente sea suya Y la ha cedido Al tercer rail Hostia Hostia Pues lo han matado Lo han matado Dos socios Porque han hecho Spray en Spray Este señor sigue aquí Un lobo Ha entrado una T, tú Y este señor sigue aquí Hostia Que hace más bueno Ahí tenemos a Aníbal El gran Aníbal Ah, mira Este hombre estaba aquí Vamos Hace menos Que un gato Escayola Vamos Esta casa Vale que se está El otro punto Se está perdiendo Ya mucho Pero bueno Quiero yo saber Cómo termina la historia De Modraff El hombre que vivía En esta casa Él está actualmente Apuntando aquí Bueno, ahora está ahí Pero ya está O sea, no Es una cual líder Que vive en esa casa Venga Que ya viene más gente aquí Aunque da igual Porque como digo Se está perdiendo el punto A tope Muere todo el mundo A su alrededor Todo el mundo muere A su alrededor Y él no Él vive aquí Bueno, cabe decir Que es lo de siempre ¿Vale? O sea, se van a venir El puente del Dow Porque esta gente Que con patata está Que no sé Que están haciendo algo Pero si nos vamos A la defensa Esto Catapuchinpú Lo han perdido Ojo 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 Cuervo Hostia Que putada Tío Si era tuyo Putado Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Cuervo Hostia Cuervo, hijo Incluso ahora mismo Dice que Los mosquitos más grandes Hay Cuervo de nuevo Ha tirado una Ha matado Que había detrás De Cuervo Desuso Ha tirado una granada No lo va a matar Se abre por la izquierda Jugándose la vida Jugándose la vida Como está cogiendo El arma Como si fuera Un AMG-40 Qué raro Esta Suso, eh A tope Preparado Vuelve a recargar Adonai Que es médico Viene por ahí Suso Quieto Granada Que no le haría nada Ah, sí Sí la ha hecho Sí la ha hecho ¿Cómo la mata Esta granada? Hostia Pues lo ha reventado Pues en teoría No tiene sentido Que no haya matado A un Nai Pero bueno Bueno Pues al final Ha sido el médico El que ha resuelto Imagínate si tuvieses Cinco cargadores más Pero bueno En resumen Los alemanes Han llegado A volver A tener todo Vale Y pues esto Esta gente Se ha dedicado A no hacer nada Básicamente A intentar matar gente Atacar sin sentido Y por lo que pasa siempre Así que nada chicos Muchísimas gracias por ver Este más basado Por la tele Si ha salido Saluda Si no ha salido Saluda también Suscríbete Haz lo que te salga Lo que te dé exactamente igual Y un abrazo A ese señor Que ha dado su casa Al rey alemán